Tenía todas las palabras del mundo en su mente y las decía con una elegancia y con una precisión y un amor. Lo que más amó, lo que es Tarso en esta vida, aparte de su familia, fue el problema. Muchas gracias. ¡Aplausos! No era que le tuviera miedo, es que le gustaba demasiado vivir. Y vivió mucho y bien, en la exacta medida de lo que él consideró cierto que eso significaba. Dos irredujibles mandatos ilustran mejor que nada cualquier definición del significado de la vida para mi abuelo. El primero, no podía pasar un domingo sin que religiosamente, aunque nunca fue una persona de ellos, convocada con carácter obligatorio a tomar a su casa a toda la familia. Por mucho tiempo creíamos que la que imaginaba en esos momentos era mi abuela, pero una vez que ella faltó, mi abuelo duplicó la apuesta, a tal grado que a nadie se le ocurrió nunca hacer planes el domingo. La familia era el respeto centro y en medio de ella mi abuelo. Y más que una exigencia hacia nosotros, esa fue su diligente y amorosa manera de mostrar una presencia incondicional hacia nosotros, frente a otra fuerza que por momentos lo obligaba a establecer su trabajo. La enorme pasión que él siempre mostró por su profesión, la misma religiosa, fue un montón de gozo, de reto, de utilidad, de servicio y de devoción. Jamás hubo compromiso que no haya cumplido o que no quisiera asumir, no porque se sintiera obligado, sino porque disfrutaba como nadie trabajaba, y porque se sentía orgulloso, además de ser un hombre de palabra. Era a través de la gravedad, de la angustia que le causaba sentar a un formular misalcidio, que avanzaba cualquier malestar, con tal de no pisar o no pisar. Porque se sentía que le quitaba tiempo y le arriesgaba valor a su palabra. Entonces no era que le hubiera ido a la muerte, era que no concebía dejar de vivir en sus términos. No le entusiasmó nunca un homenaje en vida porque anticipaba un cierre que él no estaba dispuesto a conceder. Por eso, a pesar de sus 98 años, nos costó trabajo ver venir esto. Todavía hace unos días ya han vitalizado, su mayor preocupación era ver cómo engañar a los médicos para salir a tiempo para su siguiente llamada y su siguiente domingo con nosotros. Es muy difícil asumir que no le pudimos cumplir la promesa de que lo haría. El inevitable curso de la vida nos ganó la partida. Pero nos quedamos con uno de sus mandatos. Con gran su memoria cada domingo, la dignidad de nuestra familia. El otro, el helado de su trabajo, se queda en todos los mexicanos. En la historia, nosotros tu familia, se guiamos nuestro camino. Siempre alrededor tuyo, orgullosos de portar un gran servicio de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!